esta es la noticia falsa que compartió el día de hoy 13 de febrero 2021 la w radio colombia dice así vi numeral vídeo ya están en colombia llegó el primer lote de 100.000 vacunas sputnik al país pero bueno amigos no ha de faltar el uribista que se crea todas estas mentiras como en este caso el señor julián quintana quien dice gracias presidente iván duque lo cierto es que de la w comparto esta noticia en la tarde de hoy 13 de febrero 2021 pero lo que no contaban estos personajes era que en venezuela estaban transmitiendo precisamente esta noticia donde llegaban las vacunas llegaron 100 mil vacunas pero no precisamente para colombia llegaron fue para venezuela y la w radio al sentirse en detectados pillados al sentirse ya pillados tuvieron que borrar este vídeo tuvieron que borrar esta noticia a continuación voy a compartir con ustedes el vídeo original de la llegada de las vacunas a venezuela muy buenas tardes a esta hora iniciamos esta transmisión desde el aeropuerto internacional de maicatía simón bolívar aprecian a través de las imágenes una aeronave que acaba de aterrizar al suelo venezolano es una aeronave de combaza que trae el primer cargamento de las vacunas sputnik son las acciones por parte del gobierno venezolano emprendidas para contrarrestar el virus y garantizar la salud de la población a esta hora a través de las imágenes y todo el sistema nacional de medios públicos transmitimos para ustedes un hecho histórico en la lucha que emprende venezuela para contrarrestar el virus por el covid 19 decía el presidente nicolás maduro moros en días pasados que este primer lote de vacunas que llega este sábado a nuestro país forma parte del acuerdo firmado entre su nación y rusia para la casa para la adquisición de un total de 10 millones de dosis de la vacuna de la sputnik en una primera fase serán los trabajadores de la salud en recibir las primeras inmunizaciones esto por estar ellos en la primera línea de combate contra la covid 19 son imágenes históricas las que pueden apreciar a esta hora ustedes a través de venezolana de televisión y que ha sido posible gracias gracias a ese compromiso de los trabajadores de cumbiaza los pilotos que se han trasladado hasta moscú para traer este primer lote de scutnik b para seguir avanzando en esas estrategias para garantizar la salud de la población venezolana según algunos datos que compartían con nosotros desde mil novecientos setenta y tres no había existido nevada en moscú ellos tuvieron que enfrentarse a esa situación para poder cumplir esta misión y trasladar a suelo venezolano este primer lote de vacunas sputnik b para nuestro país con estas imágenes nosotros vamos a despedir este primer contacto muy atento a ustedes a través de la señal de venezolana de televisión para darle seguimiento a lo que será este recibimiento de estas vacunas de la sputnik b a cada territorio venezolano y